Mami pinche trajandulona te salen acá, pinche patota peluda. Una vez pues estaba yo acá, bien lúbido acá, me iba a meter al bañillo, a hacer mis necesidades. Entonces pues, antes que me metieran, ahí estaba güey, estaba la pinche trajandula güey, casi lloro, casi la piso güey. Se sintió tan pero tan feo, la neta güey, casi grite como niña, acá como ahhh.